¿Alguna vez te has preguntado cómo podrías saber si la computadora de tu camión tiene algún problema? Mi nombre es Oscar y en este video te voy a enseñar algunos tips de cómo podrías saber si tu computadora tiene algún problema. Hoy vamos a hablar específicamente acerca de las computadoras de los motores Detroit Diesel, que son de los modelos D-Dec 3, D-Dec 4 y los modelos D-Dec 5. Estas computadoras vienen en camiones de los años 1994 hasta el 2007. Algunos de los códigos más comunes que vas a encontrar serían los códigos 46, código 52 y código 53. La manera en la que podrías verificar si tienes alguno de estos códigos sería ir a un taller cercano que tenga un escáner o un software para escanear. O si tú mismo tienes un escáner, puedes conectarte al camión y verificar si tienes alguno de estos códigos. Para dar un poquito más detalle del código 46, el escáner te va a dar unos detalles acerca del voltaje bajo. Te puede explicar que el voltaje de tus baterías está bajo, o sea, el voltaje interno de tu computadora está bajo, o que el voltaje de los sensores está bajo, o que el voltaje de los inyectores está bajo. Y tú checas tus cables, checas tus baterías, inyectores, sensores y no hay ningún problema. Es porque el problema surge de adentro de la computadora. Si tú tienes alguno de estos códigos, nosotros te podemos ayudar en repararla o venderte una computadora a cambio. Recuerda que todas nuestras computadoras tienen un año de garantía y están ya programadas listas para ponerse en el camión y listos para volver al camino y empezar a hacer dinero. Cualquier duda que tengas, por favor no dudes en contactarnos. Somos Truck ECM y gracias por ver este video.